Tema número 7, calidad y perfil del docente universitario. En los institutos superiores, el rol del líder educativo es la esencia para que las metas institucionales alcancen los lineamientos establecidos. Es en este contexto donde surge la necesidad de definir el perfil del buen líder educativo para desarrollar la labor que se encomienda de la manera más eficiente y eficaz posible para todas las partes implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, potenciando los conocimientos previos, ampliando las competencias y habilidades y facilitando los medios para el aprendizaje propio y acompañado. Es importante reconocer las tres grandes dimensiones en las que se configura el rol del líder educativo para establecer una directa relación con su perfil. Primero, dimensión profesional, que permite acceder a los componentes clave que definen ese trabajo o profesión. ¿Cuáles son sus exigencias? ¿Qué se espera que haga ese profesional? ¿Cómo y en torno a qué parámetros constituye su identidad profesional? ¿Cuáles son los principales dilemas que caracterizan el ejercicio profesional en ese ámbito? ¿Cuáles son las necesidades de formación inicial y permanente? Entre otros. Segundo, dimensión personal, que permite entrar a considerar algunos aspectos de gran importancia en el mundo de la docencia. Tipo de implicación y compromiso personal propio de la profesión docente. Ciclos de vida de los y las docentes y condicionantes de tipo personal que les afectan. Sexo, edad, condición social, entre otros. Problemas de tipo persona que suelen ir asociadas al ejercicio profesional, burnout, estrés, desmotivación, entre otros. Fuentes de satisfacción e insatisfacción en el trabajo. La carrera profesional. Tercero, dimensión laboral, que nos sitúa ante los aspectos más claramente relacionados con las condiciones contractuales, los sistemas de selección y promoción, los incentivos, las condiciones laborales como la carga de trabajo, horarios, obligaciones vinculadas, entre otros. El líder docente universitario se perfila un profesional que desarrolla su actividad sobre la base de una labor planificada, de forma sistemática y con suficiente antelación, donde la información a transmitir está ligada directamente con las competencias profesionales del trabajo, para el que capacita la titulación en la que se encuentra, y que emplea recursos, metodologías y estrategias didácticas en un contexto específico de enseñanza-aprendizaje, donde la planificación docente, la gestión del tiempo y del espacio, los sistemas de evaluación y la interacción con el alumnado juegan un papel importante. Esto implica que un buen perfil del docente universitario parte de un conocimiento que conlleve estrategias didácticas básicas. Para alcanzar este propósito debe ser especialista en la materia, característica directamente relacionada con el conocimiento del líder educativo sobre los contenidos que imparte. En la práctica pedagógica, el buen perfil del líder educativo se destaca porque sabe explicar con claridad, permitiendo la co-creación, despertando el interés por conocer y haciendo uso de todos los métodos y herramientas pedagógicas positivas posibles. Esto implica que el líder educativo tiene la capacidad para diseñar y utilizar estrategias didácticas de enseñanza que faciliten el aprendizaje, promoviendo el desarrollo de competencias de sus estudiantes, de manera que se garantice el aprendizaje continuo y autónomo. Es importante la capacidad de trabajar y potenciar la motivación, tanto propia como de la población escolar, para la cual va dirigida su misión educativa, posibilitando que con ello se favorezca también la inquietud por conocer, la comprensión y asimilación del conocimiento, así como su aplicación futura. En conclusión, el perfil de un líder educativo en educación superior se convierte en la persona que facilita el proceso de formación del estudiante, coordina los esfuerzos y crea ambientes para lograr el aprendizaje, conoce su disciplina, desarrolla actitudes de búsqueda continua del conocimiento y de creatividad, como también valores de respeto y compañerismo.